Gracias a todos vosotros, gracias a todos los que estáis aquí, los que no estáis, a todos los militantes, a todos los afiliados, a todos los simpatizantes de Unión, Progreso y Democracia por haber demostrado que un pequeño partido puede saber decir no desde el primer momento a los insultos y a las descalificaciones, para decir sí a las personas, para decir sí a los argumentos, para decir sí al respeto entre todos nosotros y de nosotros hacia a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias por atreveros a que este pequeño y joven partido sea el primer partido político español que se atreve a someter a la elección en sufragio universal de su dirección y que se atreve a elegir por listas abiertas a sus órganos deliberativos y a sus órganos de control. Gracias por ser valientes. Y gracias, como no, por vuestra confianza en este equipo de dirección. Gracias, muchas gracias por vuestra confianza. También quiero felicitaros y felicitarme con vosotros. Quiero felicitaros a todos por haber hecho un Congreso en el que hemos tomado las decisiones y hemos hecho los debates en clave política y no en clave orgánica, pensando en los ciudadanos y no pensando en nosotros. Gracias por esa elección de Regeneración Democrática. Gracias a todos por ello. Gracias a todos por haber contribuido a evitar y a resolver todas las dificultades que hemos tenido para llegar hoy hasta aquí. Gracias a todos por haber conseguido que este Congreso se celebre con éxito. Gracias por habernos ayudado a vencer esas dificultades y por haber hecho posible lo que advertimos al iniciar este Congreso. Que no solamente lo íbamos a celebrar, sino que lo íbamos a disfrutar. Y hoy podemos decir que lo hemos celebrado y que lo hemos disfrutado. Gracias a todos por contribuir a que esto sea así. Es mérito de todos y a todos nos lo tenemos que agradecer. Gracias y felicidades. Y como es también un momento de decir felicidades, permíteme que antes de pasar a la siguiente cuestión que quiero plantear, yo tenga una debilidad de carácter personal. Y permíteme que utilice estos micrófonos para felicitar a mi hija. Olaia hace 26 años. A lo mejor dentro de nada podemos felicitar a la hija de Gorka Maneiro, que coincide que hacen los años el mismo día. Pero hoy, cariño querida Olaia, no estoy contigo allá en casa, pero estoy aquí haciendo cosas por ti, para que no las tengas que hacer tú. Bien pudiera ser que llegue un día en el que en España no haga falta que exista un partido inequívocamente nacional, progresista, transversal, un partido laico que defienda la separación de poderes, que levante la bandera por la libertad y por la igualdad de todos los españoles. Bien pudiera ser que llegara ese día, pero hoy no es ese día, hoy este partido hace falta que levanta esta bandera, la bandera de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad, de la cohesión, la bandera de la defensa de la unidad de la nación española, como un instrumento para garantizar la igualdad de todos los españoles. Al margen de la parte de España en la que vivan, al margen de la opción política que defiendan, por encima de todo, la igualdad de todos los españoles ante la ley. Hoy no ha llegado el día que este partido no sea necesario, por eso estamos aquí. Bien pudiera ser que llegara un día en el que no hiciera falta que ningún partido político le recordara a nuestro gobierno que la neutralidad cuando se pisotean los derechos humanos es complicidad con los dictadores. Bien pudiera ser que llegara un día en el que para defender los derechos humanos de ciudadanos masacrados por países con los que mantenemos relaciones de amistad no hiciera falta que un pequeño partido se lo recordara, pero ese día no ha llegado y en el Sáhara se están vilipendiando y pisoteando los derechos humanos de nuestros compañeros, de nuestros coestáneos saharauis, de nuestros amigos, de nuestros conciudadanos ante la pasividad del gobierno de España que ha decidido aliarse con Marruecos en vez de defender la causa justa. Esta es su bandera. Bien pudiera ser que llegara ese día en el que no hubiera que recordar a nuestro gobierno, que debiera utilizar la presidencia española para aliarse con la resistencia en Cuba y no para aliarse con el gobierno de Cuba frente a los resistentes demócratas. Bien pudiera ser que llegara ese día, pero hoy no es ese día. Por eso seguimos aquí. Y por eso os digo, durante la presidencia española iremos a Cuba a hablar con la resistencia, a mostrar la solidaridad del pueblo español con los resistentes cubanos, mientras quizá nuestro gobierno utiliza la presidencia para relajar la posición de Europa respecto de la dictadura cubana. Bien pudiera ser que llegara un día en el que no hubiera que recordar al gobierno de España que una nación moderna es aquella que sabe que ninguna otra nación hará la investigación científica por ella y que por eso invierte recursos en investigación y en desarrollo y que por eso evita que los jóvenes se tengan que marchar fuera a desarrollar lo que han aprendido en nuestro país y que por eso invierte para que vuelvan nuestros jóvenes investigadores para dar un futuro al país. Pero hoy tampoco es ese día. Gracias.